Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a ver cómo es un día mío en el aviario además he decidido que lo voy a grabar como en primera persona básicamente estáis viendo lo mismo que veo yo y bueno, lo primero que hago siempre que vengo al aviario normalmente es abrir la puerta para que ventile un poco más aunque últimamente como estamos en verano y tengo todo el lateral como podéis ver aquí abierto pues ya no lo estoy haciendo porque de esta manera pues ya está lo suficientemente aireado pero bueno, en este caso va a ser como sería un día en mi aviario sin yo tener que grabar porque cuando yo vengo a grabar es muy distinto porque coloco las cámaras, grabo, etc. pero ya tuvisteis un vídeo donde os enseño cómo grabo mis vídeos si no lo habéis visto ir a verlo en este caso pues bueno, lo primero entrar por aquí en el aviario y una vez que estamos ya adentro normalmente me gusta siempre cerrar la puerta, ¿vale? hoy no la voy a cerrar del todo, no es necesario, pero normalmente me gusta tener la puerta cerrada así pues mientras yo estoy cuidando los pájaros, si hay algún descuido de que algún pájaro se escapa si hay algún tipo de problema lo podemos solucionar y de esa manera pues no hay ningún problema básicamente pero bueno, por lo demás también ya sabéis que lo que es el aviario está todo cerrado con red lo único que tengo yo abierto es esta zona de la puerta que bueno pues espero poder aquí sí que sí hacer una puerta de red y pues tener los pájaros aún más seguros en ese sentido bueno, lo primero que yo hago siempre que llego es obviamente ver qué tal están los pájaros así que yo vengo por aquí y simplemente los observo durante unos minutos tampoco hace falta que estemos aquí media hora observando los pájaros con que los observamos durante 5 o 10 minutos ya podemos ver un poco qué tal están en este caso en el día de hoy está haciendo mucho calor y vamos a observar que están bastante calentitos de hecho me voy a quitar la cámara aquí del pecho para que lo podáis ver dadme un segundito que así la puedo sacar y os puedo enseñar un poquito qué tal están los pájaros hoy que hace tanto tanto calor, ¿vale? mirad, ¿veis lo que os decía? están ahí todos con las alas abiertas y pues están como digo con bastante bastante calor chicos, daros cuenta, ¿vale? entonces yo básicamente los observaría, ¿qué he observado yo hoy viniendo al aviario? pues he observado que esta embrita la C-Wing de aquí amarilla está bastante gordita ¿vale? la que tenemos justo aquí en cámara está muy muy gorda, ¿vale? tiene bastante peso, también perla que está justo al lado y me he dado cuenta de que hay varias hembras pues que están pillando mucho peso chicos, voy a colocarme ya otra vez la camarita por aquí en el pecho y mientras tanto aprovecho y os cuento que esto pues a ver, es normal porque al final las hembras ya sabéis que cuando no están criando tienden a engordar bastante, sobre todo ahora que pues llevan bastante tiempo sin criar a ver, no consigo yo colocar aquí la cámara, vale, listo, la estoy colocando otra vez en el soporte de pecho y así pues tengo las manos completamente libres para poder enseñaros cómo es un día en el aviario, para lo que voy y lo importante chicos, las hembras ahora que están engordando ¿qué es lo que podríamos hacer? bueno pues podría por ejemplo cambiar las semillas y poner solamente alpiste, el alpiste va a hacer que adelgacen pero claro haría que adelgazasen pájaros que están bien de peso y eso tampoco nos interesa, así que lo único que podemos hacer es esperar a que estas hembras empiecen a volar un poco más, empiecen a ejercitarse un poco más y de esa manera pues vayan adelgazando, ya os digo son todo hembras las que están con este entre comillas problemita, todos los demás pájaros están perfectos y están súper súper sanos, después de esto lo que yo hago siempre es encargarme primero de la parte de la comida, ya veis que los comederos siempre están vacíos porque las hembras me lo vacían, de hecho si venimos por aquí abajo, a ver cómo me puedo poner, vamos por aquí, si nos ponemos por aquí vamos a ver que en la bandeja, fijaros, literalmente toda pero que toda la bandeja son semillas, daros cuenta casi no hay suciedad, es todo semilla pura y dura, eso es básicamente porque las hembras se dedican a tirarme las semillas al suelo y eso pues no es nada bueno ya que estas semillas se mojan, crean suciedad y en fin, no está nada nada bien, pero bueno son un poco las consecuencias de no estar criando, que ya sabéis que yo ahora mismo pues no estoy criando los periquitos, de hecho no sé si en algún momento volveré a criar con ellos y cuando las hembras pues están mucho tiempo sin criar empiezan a vaciar comederos, vaciar bebederos, incluso en el propio suelo vamos a poder observar que las hembras van a empezar a intentar ponerse en las esquinas intentar hacer como huequitos para ellas poner sus huevos, vamos a encontrar huevos en el suelo, es una locura pero bueno es lo que tienen, cuando al final quieren criar y pues no tienen esa posibilidad es lo que hacen, en este caso pues nada, quitaríamos los comederos de aquí, vamos a quitarlos, ahí está y ahora lo que yo hago es ponemos los comederos así, ya veis que hay uno que está completamente vacío, el otro pues aún tiene algo de comida, pero bueno esto no es suficiente para ellos así que nada, lo que hago yo ahora es venir por aquí, vamos a abrir nuestro cubito de la comida, bien bien bueno, ahí lo tenemos ya abierto y pues básicamente vamos a llenar, mira aquí se ha quedado las semillas mojadas, guau que mal, esto no lo había visto yo, dadme un segundito, mira aquí también, madre mía, que mal, vamos aquí, esto puede haber sido algún periquito que esté mojado y por ejemplo que se haya estado bañando y luego viene a la zona de la comida y deja las semillas aquí mojadas, estas semillas mojadas yo las tiro así, luego obviamente hay que barrer el aviario así que no hay problema, de esta manera pues evitamos humedad en las semillas que no es nada nada bueno, vamos ahora aquí con con el otro, ahí lo tenemos, listo, vamos por aquí, es importante dejar todo siempre lo mejor posible chicos, bueno, ahora que ya lo tenemos así, vamos a agarrar los dos, opa, se cayó ahí un poco de semillas, bueno un poco bastante, F en el chat, bueno, vamos por aquí y ya vamos a colocar sus semillitas vamos a ver, últimamente están comiendo poquito los periquitos, a ver, digo que están comiendo poquito porque cuando yo antes criaba con ellos era una locura lo que comían en cuanto a cantidades y ahora pues están comiendo bastante bastante poquito, así que nada, una vez que ya tenemos los dos comederos llenos, volver a colocar los soportes, ya veis estos dos comederos están bastante, no diría rotos, pero sí que destrozados con el paso del tiempo y es que estos comederos son, yo no los recomiendo para nada, vale, o sea, son de muy mala calidad en mi opinión, son los únicos comederos que puedes utilizar, excepto pues comederos que se pongan dentro de la jaula, porque ya veis que mi jaula no es de barrotes horizontal, o sea, no son verticales sino que son horizontales y estos comederos son los únicos que se pueden utilizar y que pues quedan bien en la jaula, digamos bueno, ahí lo vamos a colocar, segundo comedero y ahora tendríamos la parte de bebedero, vale, que con la parte de bebedero estoy bastante disgustado por lo mismo que os digo estos son tanto comederos como bebederos, esto que vemos por aquí, tienen ambas funciones dependiendo de cómo coloques el plástico y la verdad que estoy muy disgustado porque en la parte de bebedero tienen muy, muy mala calidad, en fin, vamos a vaciar por aquí el agua ¿lo vacío en el suelo? sí, porque luego veréis el suelo, también lo voy a mojar un poco, una técnica para enfriar un poco a nuestros periquitos ahora estos días de tanto, tanto calor, bueno, espérate que ahora no consigo ni quitarlo, esto a veces se queda muy duro, ya estaría ahora aquí tenemos agüita limpia, que bueno, ya veis que antes se me han caído algunas semillas ahí, pero no hay problema vamos a echar aquí el agüita, que esta agüita está limpia y fresquita y ahora pues ya colocamos ahí el bebedero vamos a cerrarlo bien y este bebedero ya os digo que no me gusta porque tiende a perder agua hay días que funciona muy bien y hay días que pierde bastante agua, entonces nada, lo voy a dejar por aquí siempre me gusta tener dos bebederos y en este caso pues tengo aquí el otro, que como veis es más una especie de bañera donde los periquitos pues se pueden ir remojando y pueden estar tranquilamente lo malo de este recipiente es que hay que poner la mano dentro, pero bueno, voy a cerrar por aquí bueno mira, ya que estamos hoy chicos, podemos aprovechar y ponemos una ramita de panizo para los periquitos, vamos a pillar una ramita y ahora se la colocaremos vamos a cerrar nuestro cubo de la comida, dejarlo ahí bien cerrado, dejamos ahí la barrita de panizo y vamos a sacar ahora ese bebedero barra bañera, fijaros, me está molestando bastante el brazo no sé si vais a ver ahí unas líneas que me he hecho, esto ha sido grabando otro vídeo pero bueno, cosas que pasan chicos, vamos ahora a quitar con cuidado esta bañerita que aunque hoy no está muy sucia, hay que decirlo, hay días que sí que la ensucian bastante esto a mí me gusta cambiarlo si puede ser una o más veces al día porque se mancha bastante bueno, voy a agarrar este aparatito de aquí vamos ahí y le voy a dar un poco para quitar un poquito algo de suciedad que pueda haber voy a mover un pelín la cámara chicos, ya perdonaréis si este vídeo no se ve perfecto, pero bueno, aún estoy mejorando algunos detalles de grabar así, en primera persona aún tengo que aprender un poquito bueno, yo creo que ahí estaría perfecto y ahora ya lo que hago yo es llenarlo lo que pasa es que para llenarlo creo que va a ser más fácil en este caso hoy colocarlo, vamos allá lo voy a colocar vacío y lo llenaremos una vez ya esté colocado, ahora me entenderéis vamos a ponerlo aquí ahí lo coloco vamos a agarrar aquí yo voy a intentar claro, es que hacia adentro no me va a dejar a ver, voy a intentar llenarlo así buah, ni de coña así bueno, la idea no no ha sido demasiado buena lo voy a llenar así hoy total, como luego tendré que limpiar la bandeja del suelo pues me da un poco igual chicos ya os digo, la bandeja del suelo es lo que más me molesta porque se va llenando de semillas las semillas se acaban mojando ya sea porque las mojo yo o porque las mojan los periquitos y queda todo fatal bueno, vamos a dejar esto por aquí esto tiene agua todavía esto es básicamente un aparato que utilizo yo para mojar a los periquitos esto lo que hace es crear presión y es pues un un humidificador ¿vale? fijaros, no sé si se notará en cámara sí, ahí se puede ver que suelta agüita bueno, en el día de hoy no voy a mojar los periquitos porque los hemos estado desparasitando antes y la verdad que si los mojo ahora pues sería desaprovechar toda la desparasitación además he agarrado uno a uno a todos los periquitos así que como digo no sería nada pero que nada bueno el mojarlos ahora mañana ya por ejemplo sí o sea, yo agarraría y los mojaría todos pero hoy sí que lo que se puede hacer es mojar un poquito el suelo como veis voy a cambiar esto un poco y mojamos un poco el suelo básicamente al mojar el suelo lo que se consigue es que se crea un ambiente un poquito más húmedo no tan seco y al final pues no sea no haga tanto calor la sensación de calor no es tan grande entonces como digo alrededor de todo lo que vendría siendo la voladera pues vamos mojando así un poquito incluso por aquí ¿vale? de esta manera pues como digo refrescamos todo un poco ya os digo voy a mojar incluso el suelo de la voladera porque ya está bastante mojado ya veis es una pena al final pues lo van manchando mucho malditas hembras que tiran las semillas pero bueno básicamente remojar todo un poquito ahí lo vamos mojando y pues bueno normalmente también mojar un poco lo que vendrían siendo los periquitos con el otro modo pero lo que pasa es que hoy pues no lo vamos a hacer simplemente lo dejamos así mira lo que sí que podemos mojar un poco todo el tema de los barrotes con cuidado de no mojar ningún periquito ¿vale? mira podemos mojar un poquito aquí los barrotes esto aquí sí que lo podemos ir mojando y yo creo que ya chicos sinceramente creo que lo vamos a dejar así esto sería todo lo que hago yo en un día no sé cuánto llevaré grabando vamos a apoyar aquí el agua ahora luego les pondré la rama de panizo que ahora mismo pues no tengo ninguna cosa para sujetar tendré que ir a buscarlo y eso prefiero grabarlo después pues bueno básicamente gente esto es un día en el aviario como veis sencillito ponemos comida ponemos agua simplemente revisamos que están todos bien y luego pues en días como hoy de calor lo refrescamos un poco ya veis que es sencillo no lleva mucho tiempo con unos yo creo que cinco minutitos si lo haces rápido lo tienes más que de sobras pero bueno voy a aprovechar ya para despedirme chicos ahora ya sí que agarro la cámara este es el soporte que he estado utilizando en el día de hoy pero bueno espero que os haya gustado este vídeo que lo hayáis disfrutado por aquí se quedan los periquitos ya con su comida su agua y todo listo así que chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós